Por su valerosa labor y lucha contra la delincuencia, el ministro del Interior, Daniel Urresti, ascendió a tres efectivos policiales. Ellos, luego de una riesgosa persecución, lograron la captura de la banda Los Malditos de Evitamiento. También destacó la labor que desarrolla el Grupo Terna de la Policía Nacional en su lucha contra la comercialización de droga. Veamos la siguiente información. Por su destacada labor en la lucha contra la delincuencia, al lograr la captura tras una persecución a balazos de los integrantes de la banda denominada Los Malditos de Evitamiento en el Distrito de Los Olivos, tres valerosos efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal de Iringri fueron ascendidos en ceremonia especial. Los policías ascendidos por acción distinguida al grado inmediato superior son el sudoficial brigadier PNP Aldo Álex Álvarez Martínez, el sudoficial técnico de segunda PNP Pedro Francisco Rojas Rojas y el sudoficial de segunda PNP Huildolf Humberto Briseño Castillo. Señoras y señores, de esta manera se ha procedido a la imposición de la asistencia de mando al personal... Durante la ceremonia de ascenso, presidida por el Ministro del Interior Daniel Urrestielera y el Director General de la Policía Nacional del Perú, General Jorge Flores Huigochea, el titular del sector destacó la importante labor que realiza el Grupo Terna de la PNP en la lucha contra la comercialización de droga. A estos muchachos y a estas chicas todos los días se arriesgan su vida, todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, porque enfrentarse a estos microcomercializadores que encima están drogados no es cosa sencilla. Finalmente, las diferentes unidades policiales presentaron los resultados de los operativos ejecutados por la Policía Nacional en las últimas 48 horas en los distritos de Lima y Callao.